Se ven ustedes que la mayoría sufrimos de procrastinación ¿Qué coño es esto? Bueno, procrastinación es ese mal hábito De dejar de hacer algo importante por algo más placentero Yo por ejemplo estoy aquí grabando este video con este señorito En vez de hacer algo que se supone y me toca hacer No voy a decir qué, pero... Y así sucesivamente Resulta que muchos de nosotros dejamos de hacer lo que nos toca Por hacer algo más placentero Dígase dormir, comer, ver series en Netflix O en Anime Fleeve Pero no podemos evitarlo ¿Verdad? Así que la mayoría de nosotros sufrimos procrastinación Algo así Búquenlo en Wikipedia, ustedes tienen internet Bye